Y buenos días, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, buenos días, vamos a dar comienzo al Santo Rosario, al Santo Rosario en latín y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, divino Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El primer Padre Nuestro que rezamos el día de hoy, como cada día, con el favor de Dios que nos ha dado. Es rezar por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma. El primer Padre Nuestro que rezamos el día de hoy, como cada día, con el amor de Dios que nos ha dado. El primer Padre Nuestro que rezamos el día de hoy, como cada día, con el amor de Dios que nos ha dado. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque, tin ora mortis nostre, amén. Glorie Patre, Filho Espíritu Santo, cicuter en un principio, nene sempre, en sécula, séculorum, amén. Primer misterio, primer misterio, la enunciación a la Santísima Virgen María, gozoso. La enunciación a la Santísima Virgen María. Amén. 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 Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedito, tui murieribus se beneditos, frutus pentris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque, tin ora mortis nostre, amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedito, tui murieribus se beneditos, frutus pentris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque, tin ora mortis nostre, amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedito, tui murieribus se beneditos, frutus pentris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque, tin ora mortis nostre, amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedito, tui murieribus se beneditos, frutus pentris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus brutus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora mortis nostramen Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus brutus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frotus pectis tuy Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin ora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, domenus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frotus pectis tuy Jesus. Santa María, Madre de Dios, que es el Señor de los pecadores, que es la muerte de nuestro amén. Ave María, gratia plena Tobinus Tecum, beneíta tui monieribus, e beneditos frutos pentes, tú y esos. Santa María, Mater Dei, ora pronomis, pecadoribus, no que ti no hará mortis nostramen. Ave María, gratia plena Domino's Tecum, beneíta tui monieribus, e beneditos frutos pentes, tú y esos. Santa María, Mater Dei, ora pronomis, pecadoribus, no que ti no hará mortis nostramen. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, secútera en el principio y en el século y en el século. Amén. María y Madre, de gratidad y misericordia, tú nos haces proteger en la muerte, suces y fecha. Oboné, Jesús, debíti novis, debítanostra, sálvanos allá en el infierno, perciud en cielo, mones, ánimas. Prácer, tenés con misericordia, tú a máxima nitigens, amén. Requiem, eternam, donais, dominé luz perpetua, luchada y recachada en paz. Amén. En el segundo misterio cozoso, la visitación a Santa Isabel. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Dice Isabel, madre de Juan Bautista, que podamos, ofrecemos este misterio para poder permanecer firmes en la fe. En el magisterio, en la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos, muy independientemente si la demás gente lo hace o no. Muy independientemente si tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus conocidos lo hacen o no. Es muy urgente que todos volvamos a la tradición, al magisterio, a la doctrina, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos, por la salvación de nuestras almas. No sé dónde vivan, pero este mes ha estado un poco caliente afuera y más para las personas que trabajan afuera. El sábado fuimos a una tienda a comprar lo que tenemos que comprar, mis hijas y yo. Y una de mis hijas me dice, mami, está muy caliente, muy caliente, imagínate cómo va a estar el infierno. Le digo, imagínate, sí, imagínate cómo va a estar el infierno. En el infierno va a estar peor. ¿Por qué? Porque en el infierno se va a quemar no solamente el cuerpo en un fuego que no se va a consumir, sino también el alma. Dice, el alma también. Le digo, claro. Dice, bueno, yo sabía que el alma. Dice, pero yo el cuerpo también. Le digo, claro que el cuerpo también. El cuerpo y el alma estará, ya sea en el cielo, que hayas elegido el cielo, o ya estará en el infierno, que tú mismo has elegido el infierno. Entonces uno tiene que ponerse a pensar en eso. ¿A dónde? ¿A dónde van mis actitudes? ¿A qué voy a llegar? ¿Llegaré al cielo o llegaré al infierno? Bueno, ¿qué es lo que yo con mis actitudes, acciones, palabras, obras y omisiones estoy pidiéndole a Dios? Entonces, busquemos el cielo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestras palabras, la manera de vestir, la manera de todo, de qué música escuchas. Entonces, de verdad, tengamos en cuenta a los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Ave María, gracia plena de todo el mundo. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Ave María, gratia plena, dominus tecum beneita, tui murieribus e beneitus brutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus nuquetinora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominus tecum beneita, tui murieribus e beneitus brutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus nuquetinora mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominó usted, con benedicta tu y mujer, y vosotros, y los frutos, y los benditos, 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 y los bend Ave María, gracia plena, domenustecum, meneita tu imunieribus, se beneitus för 일반äs quittus плountis, tu Jesus. Santamaría, mater dei, ora pronobis, peçadoribus, noc atau turnora, mortis nostra, amen. Ave María, gracia plena, domenustecum, meneita tu imunieribus, se beneitus för explanäs quittus плountis, tu Jesus. Santa María, mater dei, ora pronobis, peçadoribus, noc atau turnora, mortis nostra, amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum beneita tui mulieribus e beneitus brutus ventris tui, Yesus, Santa María, Mater Dei, ora por nobis pecadoribus nuquetin ora mortis nostramen. Flore, Patre, Filho, Espíritu Santo, cicuterino principio, nunes sempre, en sécula, séculorum, Amén. María, Madre de Gratia, Mater Misericordia, Tú nos haces protegea en ora mortis usi peche. Obonei, Yesus, diviti nobis evita nostra, sálvanos allan infernis, persudin cheno mones, ánimas, placer tienes, que misericordia Tua, máxima indigencia, amén, requiem eterna, donais, domine, luz perpetua, luchadeis, recachen en paz, amén. En el tercer misterio gozoso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Dice mi esposo que recemos por la salud de la señora Josefa Díaz. Por toda la salud de todos los enfermos, especialmente de esta señora, de todas las personas que conocemos, que hemos conocido y conoceremos, o de las personas que nunca conoceremos y están enfermas en los hospitales o en las casas. Por la señora Nelda también, por la salud física y emocional de todos ellos, de los moribundos, para que Dios les otorgue los sagrados sacramentos, la reconciliación a sus almas. Por toda la salud de los enfermos, también lo vamos a ofrecer por las almas benditas del purgatorio, especialmente las almas de nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Por las almas benditas del purgatorio, para que descansen en paz y luzca para ellos la luz perpetua. Amén. Pater Nostra, Cues in chelis, Santificetur noamentum, Advenia renuntum, Fia voluntas tuas, Secutinchelo et intera. Pater Nostra, Cotidianum denoviso diete, Viti novis, De vita nostra, Secuteneus, Devitibus, Devitoribus nostri. Enanos en nunca, Centenación, Se libera nos amalo. Amén. Ave María, Gratia plena, Domenos tecum, Beneita, Te mulieribus, Se beneditos, Brotos, Ventis, Tu yesus, Santa María, Mater Dei, Hora por novis, Pecadoribus, Nuke tinora, Mordis, Nostra, Amén. Ave María, Gratia plena, Domenos tecum, Beneita, Te mulieribus, Se beneditos, Brotos, Ventis, Tu yesus, Santa María, Mater Dei, Hora por novis, Pecadoribus, Nuke tinora, Mordis, Nostra, Amén. Ave María, Gratia plena, Domenos tecum, Beneita, Te mulieribus, Se beneditos, Brotos, Ventis, Tu yesus, Santa María, Mater Dei, Hora por novis, Pecadoribus, Nuke tinora, Mordis, Nostra, Amén. Ave María, Gratia plena, Domenos tecum, Beneita, Te mulieribus, Se beneditos, Brotos, Ventis, Tu yesus, Santa María, Mater Dei, Hora por novis, Pecadoribus, Nuke tinora, Mordis, Nostra, Amén. Ave María, Gratia plena, Domenos tecum, Beneita, Te mulieribus, Se beneditos, Brotos, Ventis, Tu yesus, Santa María, Mater Dei, Hora por novis, Pecadoribus, Nuke tinora, Mordis, Nostra, Amén. Ave María, Ave María, gratia plena, domenio tec, tu honrado y yo te Effect 8, tu misericordia, Jesús. Santa María, Madre de la Vieja, por nosotros pecadores, nunca el beat de nuestra muerte. Ave María, gratia plena, domenio tec, tu honrado y yo tenut Danas. Bendita tu voledad, healis de Dios, secularis. Santa María, Madre de la Vieja, por nosotros pecadores, nunca el beat de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita, tu emulieribus, beneditos, frutos, ventes, tú y Jesús, Santa María, Mater Dei, ora por novos, pecadores, los que te inoran, mortes, nos, amén. Gloria a Padre, Filho, Espíritu Santo, por si contere en un principio, en un exemper en séculas, séculorum, amén. María Madre, gratia plena, misericordia, tu nos haces proteger, ora por Jesús y peche. Obviene Jesús, divita y noves, evita nosa, salvanos allá en inferno, y disperso en cielo, en las ánimas. Pracerte en esco, misericordia, tu amáxima indigencia, amén. Requiemeter, ramdona, isdomen en luz perpetua, lucha de ella, caché en paz, amén. En el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo, por el perdón de todos los pecados públicos, como son la sodomía, el aborto deliberado, el modernismo, el liberalismo, la pedofilia. Todos estos pecados que claman venganza a Dios, que se están cometiendo y se están promocionando por la agenda 2030. Y no solamente por la agenda 2030, sino también por todos los líderes que se están postulando en este momento. Los líderes de gobierno que quieren la manipulación del dinero, el control. Ellos no quieren la salvación de las almas, ellos no les importa ni siquiera las almas. A Dios lo que les importa es el control mundial. Entonces, pedimos perdón a Dios por ello y pedimos la conversión de todos los gobernantes. Aquí hay un comentario que miré ahorita de Emiliano Zapata. Que dice, la morena va a atacar la familia y los niños. Y que dice que Donald Trump traerá paz a México y al mundo entero. Pero, lamento decepcionarte, Emiliano, pero los dos, tanto Kamala como Donald Trump, ahorita están promoviendo la misma agenda. La misma agenda 2030, la misma cultura de la muerte. Así es que no, no podemos, como buenos cristianos, recuerda que primero, antes de ser civil, eres cristiano. Entonces, como buen católico, como buen cristiano, tienes que votar pro vida. Y ninguno de estos dos demócratas o republicanos, o como le quieras llamar, yo diría otra palabra, demonios, quieren la familia. Ninguno de estos dos promueven la salvación de todos esos niños, la vida de esos niños que están en el vientre. Los dos promueven el aborto, los dos promueven y están a favor de la destrucción de la familia. ¿Cómo? Pues déjame te digo cómo. A través de la sodomía, de la lujuria, del aborto deliberado, están destruyendo la familia. El núcleo familiar es hombre y mujer se casan, se casan en el sacramento del matrimonio que Dios exaltó como sacramento para que puedan tener más hijos. La descendencia, ahorita la cultura de la muerte, que es la sodomía, el aborto deliberado, que es la lujuria desenfrenada. Estos dos demonios están promoviendo que hombre con hombre se case, hombre con perro se case, mujer con mujer se case. Bueno, ni se pueden casar, porque el sacramento es entre un hombre y una mujer, punto. Period. Nada más. Están promoviendo que blasfemen, que se vayan en contra de Dios. Están promoviendo una abominación. La lujuria desenfrenada, el pecado de la carne, que se una hombre con hombre, mujer con mujer, pero sabes que el hombre con hombre y mujer con mujer jamás podrá tener hijos. Ahorita, tristemente, todo eso lo están promoviendo estos dos candidatos. Hay otro candidato que por ahí se escucha, que es hijo de Kennedy, se llama Robert Kennedy, es hijo de Jeff F. Kennedy. Todavía no sé qué promueve, pero él, por lo que yo he sabido, todavía no he escuchado que él promueva ni el aborto, ni la sodomía. Pues es católico, pero veremos a ver si es cierto. Entonces, nosotros, independientemente de qué cara pongan, tenemos que defender la vida. Tenemos que defender el bebé que está en el vientre de la mamá, desde el primer momento hasta la muerte natural. Nosotros tenemos que defender la vida, nada de la eutanasia. Nosotros tenemos que defender el núcleo familiar, la familia, la procreación. Olvídate que, ay, es que hay la sobrepoblación. Esa es una carta barata que te quiere controlar el mundo para que tú dejes de tener bebés. Aquí el único que puede decidir cuándo tienes o no tienes bebés es Dios. Ni tú, ni nadie puede decidir cuándo podemos tener o no tener. Dios es el único que nos da hijos. Dios es el único que nos quita los hijos. Decidir cuándo podemos tener o no tener. Dios es el único que nos da hijos. Dios es el único que nos quita los hijos. y te haces cómplice de esos pecados abominantes. Así es que tengamos cuidado y no se trata de apoyar a una mujer o a un hombre, se trata de ser cristianos antes que todo y antes que nada. Amén. 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 Ave María, gratia plenado, menustecum, benedicta, tu emunieribus, benedictus, brutus, ventis, tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecadoribus, nuque, tinora, mortis, nostramen. Ave María, gratia plenado, menustecum, benedicta, tu emunieribus, benedictus, brutus, ventis, tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecadoribus, nuque, tinora, mortis, nostramen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedita tu emunierigus, beneditus brutus pantes, tu, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora por nobis, pecadorigus, nuquetin, ora amortis nostramen. Glorie, Padre, Filho e Espíritu Santo, cicutereno principio e non es sempre en sécula, séculorum, amén. María, Madre de Gratia, mate misericordia, tu nos haces proteger, ora amortis us e peche. Obone Iesus, diviti novis de vita nostra, salvanos alli en infernis, perso de inciano, ones ánimes. Pra certienes, que misericordia tua máxima indigenza, amén. Requiem eternam donais, domine luz perpetua, luchadeis, recachen en paz, amén. Quinto misterio gozoso, el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Dice el venerable Fulton Sheen, dice, nuestro Señor pasó tres horas redimiendo, tres años enseñando y treinta años en obediencia para que un mundo rebelde, soberbio y diabólicamente independiente pudiera aprender el valor de la obediencia. Cuántos años nosotros pasaremos en esta tierra, no lo sabemos. Pero que en esos años de la vida que Dios te da aquí en este mundo, puedas elegir, puedas ser obediente a Él. Podemos ser obedientes a sus mandamientos, a sus sacramentos, a su doctrina, a su magisterio, a su iglesia, a su cuerpo místico que es la iglesia católica apostólica romana. Para que todos volvamos a la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre, especialmente el Papa Francisco, especialmente los sacerdotes, obispos, cardenales, para que sigan defendiendo la fe católica apostólica romana. La misa de ayer, de hoy, de siempre, la única misa que tantos sacerdotes, tantos laicos, tantos mártires, tantos santos han defendido. La misa de ayer, de hoy, de siempre, la misa tradicional, para que todos volvamos a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos, especialmente Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional en Perú, en Colombia, y en todos los lugares, en Canadá, en todos los lugares del mundo entero, en Guatemala, para que haya misa tradicional y se pueda, podamos salvar las almas, que todas nuestras almas podamos ser salvadas a través de los sacramentos, del magisterio, de la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos, no importando que no la entendamos, pero que podamos simplemente, por fe, creerle a Dios. Y si Dios, por fe, creerle a Dios. Y si Dios nos dejó su Biblia, nos dejó la Biblia, si Dios nos dejó su santa misa, su santo cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del Altar, para que nosotros pudiéramos alimentar nuestra alma y nuestro cuerpo de su bendito cuerpo, ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Para poder ir en contra de eso. ¿Por qué estamos atacando el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo? Simplemente porque estamos siendo del lado de Satanás. Satanás no le gusta la misa tradicional, a Satanás no le gusta el latín. Entonces, ¿de qué lado te vas a poner? ¿De la misa tradicional? ¿De la misa de ayer, de hoy, de siempre? ¿Qué es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el Calvario, el de nuestro Señor Jesucristo, un cuento en la cruz? ¿Es nuestro Señor Jesucristo ahí? ¿O te vas a ir del lado de Satanás? Ponte a pensar en eso. Así es que no pongas ya más pretextos. Y más a los que de verdad que me irritan. Es que yo no entiendo inglés. Ay, es que yo no entiendo latín. Oye, ya eres mexicano, eres de Latinoamérica, vienes a un país arriesgando tu vida, te secuestran, te hacen todo. Para llegar a este, pasas por montañas, por espinas y por todo. Para llegar aquí, arriesgar tu vida, llegar a un país donde no se habla español, donde el idioma que domina el país es inglés. Y tienes pretextos para ir a misa. Oyes, de verdad que eres una cara dura. De verdad que eres un hipócrita. De verdad que no tienes amor a Dios. De verdad. Así de sencillo. No hay otras palabras. No hay media tintas. Porque has arriesgado tu vida para valorar, para valorar centavos que aquí se van a quedar. Que tu familia se va a pelear por ese dinero. Que se van a enemistar por ese dinero. El poco que agarres. Que tu vida se te está acabando. Tu alma se está pudriendo. Y tú valorando más el dinero. El trabajo. Ahí sí no tienes pretextos. Vas a la tienda y ahí no tienes pretextos. Vas a Calmol y ahí no hay pretextos. Vas al cine, aunque la movie está en inglés, ahí vas. Como borrego sin pastor. Ahí no tienes pretextos. Ah, pero vamos a la iglesia. El sermón está en inglés, no lo entiendo. Ay, no seas cara dura. De verdad que somos unos hipócritas. Así es que, ¿cuál es tu pretexto? Dime. ¿Cuál es tu pretexto? En México, en Latinoamérica, obvio. La iglesia está en unión, ¿me entiendes? Es una, es en uniforme. Lo que se debe de, lo que se predica aquí, se predica en todos, en todos los países. Tú vas a Inglaterra, tú, obvio, no hablas el idioma de allá. O vas a, vas a China y no hablas el idioma Chinese, obvio. Pero si tú vas a una iglesia católica, apostólica, romana, en latín, tú vas a entenderle. Aún así, tú no le entiendas el sermón, tú vas a entender todo el canon de la misa, lo que el Padre, perdón, lo que el Padre está haciendo. Hay misales en español y latín. Hay misales en latín y español. Hay misales en portugués y en latín. Hay misales en cualquier idioma y en latín. ¿Cuál es tu pretexto? El pretexto es de que ya no amamos a Dios. Que ya no nos importa a Dios. Ah, pero cuando nos estamos muriendo, cuando nuestro ser querido está secuestrado, cuando nuestro ser querido se está muriendo, ahí sí queremos bajar al cielo, el cielo y todos los, queremos oración de todo, queremos que el Padre vaya. Así, así, que vaya a darle los santos oídos a nuestros seres queridos. Oyes, no seas cínico. No seas cínico. ¿Y dónde está toda tu vida? ¿Dónde ya te registraste? ¿Está en la parroquia? No a cualquier parroquia. Ve a la iglesia tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Porque te aseguro, te aseguro, y por experiencia misma te lo digo, que yo soy mal. A la misa de ayer, de hoy, de siempre. Porque te aseguro, te aseguro, y por experiencia misma te lo digo, que yo soy mal. El que no dice la verdad, ahorita está siendo alabado. El que dice la verdad, es criticado, es juzgado, es apagado, lo quieren acabar, porque está siendo alabado. El que dice la verdad, es criticado, es juzgado, es apagado, es lo quieren acabar, porque es lo quieren acabar, porque es criticado, es juzgado, es apagado, es lo quieren acabar, porque. La verdad, es que sonras. La verdad, es que sonras que tú las cosas que no dicen, es lo quieren acabar. El que dice la verdad, es que sonras que no dicen, es lo quieren acabar, porque es lo quieren acabar. Santa María, Máter Dei, hora pronóvis pecadoribus. Nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, meneíta tumunieribus. De beneí tus frutos ventes, tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pronóvis pecadoribus. Nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, meneíta tumunieribus. De beneí tus frutos ventes, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Dice Ceci que ofrece este misterio por todas las almas benditas del purgatorio y por todos los que han fallecido. Dice Ceci que ofrece este misterio por todas las almas benditas del purgatorio y por todos los que han fallecido. También lo vamos a ofrecer por toda la conversión de todas nuestras almas, especialmente las almas de nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocerte. Especialmente los que son más duros de corazón. Ave María, gratia plena, amén. Ave María, gratia plena, amén. Veneítate, monieribus, e veneditus, proctus, panthistuy Jesus, Santa María, Madre de, ora, pronovus, pecadoribus, nuquetin, ora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plena, amén. Veneítate, monieribus, e veneditus, proctus, panthistuy Jesus, Santa María, Madre de, ora, pronovus, pecadoribus, nuquetin, ora, mortis nostre, amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo, si cultere en un principio, en una sempera, en sécula, en séculorum. Amén. María Madre de Grata, en Mate de Misericordia, Tú nos haces proteger, en hora de la muerte, sucio y peche. Óbona, Jesús, divíti novis de vida nuestra, salvanos allá en el inferno, y expérselo en el cielo, en las ánimas, el placer tienes, en la misericordia Tua. Máxima indigencia. Amén. Requiem eterna, Dona y Domine, en luz perpetua, lucha de Dios, y cachan en paz. Amén. Salve, Regina. Mater Misericordia, vida dulce es, pues, nuestra salve. A ti clamamos, exulis filihebem, a ti suspiramos, ya mentes eflentes, y en el acrimambale. He, a Ergo, Abogada Nuestra, y los tuos misericordios, óculos, y los santos converten. E Jesu benedictum frutum mentris tui, nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora por nobis santa de igienitis, un digne, eficámono por misión de vos Cristi. Amén. Que pasen bendecido día, que Dios nos ilumine, que Dios nos guarde de morir de una muerte repentina, que podamos tener los sacramentos, que podamos tener las gracias necesarias para tener una buena muerte, que recordemos los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Aprovecha el tiempo que tenemos ahorita, aprovecharlo lo más posible. Y si no te has confesado, ve y confiésate. ¿Cuándo fue tu última confesión? Sana y lava tu alma. Sana y lava tu alma. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima. Y decimos a San Miguel Arcángel para que nos defiendan esta lucha espiritual. Santo Micael Arcángel defende los imprelios contra ni que sean encidas diables y esto presidio. Veriti el ideo, suplicis de precamortu, que príncipe milicha celestis. Satan, amalios, que espíritus malignos, que perdición en animado, per vaganto en el mundo, divina virtud en el infierno de trude. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, solo la Santísima Virgen María. Que pasen Santa mañana, Santa tarde, primero de hoy, nos vemos hoy en la tarde. Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Cristus Vincis, Cristus Reynat, Cristus Imperiat, Cristus Vincis, Cristus Reynat, Cristus Imperiat. Dulce Madre, no te alejes, tuviste a nosotros una parte, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.